Maldito sea ese día que a ti te probé Que Dios me perdone y yo no te quiero ni ver Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer No voy a negarte que en dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya estamos en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que si salgan del medio sin conocer contigo me voy a gritario Estamos juntos mami, todo es bello Tú sabes que me ronco mucho pero tengo más que yo Ese muñeco está el fil y yo lo sé yo Cuando suba la nota 144 es lo que yo te creo yo Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí metida Yo te voy a dar duro por crecer Te voy a dar tu pelo por lucir Pégate pa' darte una barra y cuando llegue el otro día me voy a echar No voy a negarte que bien dura te dé Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Mi aliciosa siempre tiene lo que quiere Solo me gusta cada vez que te conviene Se pone difícil y su orgullo no hay quien lo frene Por mi que brinquizarte ves que tú mueres Y ahora estás bien suelta Lo trago y me pongo pa' la vuelta De ser un pacto del diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poderes Por eso sigo aquí aunque pelee Decirte que no es nube no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta cincuenta y cero No voy a negarte que bien dura te dé Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver No voy a negar que la clave la tiene Pero no se puede buscar Gracias.